Música Víctor Manuel Gaviria González, el reconocido director de cine, nació en Medellín el 19 de enero de 1955. Gran parte de la niñez la vivió en Liborina, municipio del occidente antioqueño. Su padre era aficionado a filmar en Super 8 todos los acontecimientos familiares y eventualmente algunas actividades que se realizaban en el pueblo. Y este es un parquecito, es un pueblo de tres parques, uno de ellos dedicado a la Virgen. Y ese es el tío Miguel del cual yo escribí algunas crónicas y del cual me hice muy amigo. Y la casa de la esquina con el abuelo, con papá Bel, el picot de mi papá. El carro pues de aquella época así, donde viajamos tanto a Cabucacia como a Liborina, mi mamá con mis hermanos. Ahí están mis hermanos. Éramos dos familias realmente que se mantenían temperando juntos, que era la de mi tío Bernardo y la de mi papá. A lo mejor, eso fue lo que movió en Víctor el amor por el cine. Ese soy yo, ese soy yo. También ese mismo día, el cumpleaños, disfrazado de un día. Se matriculó en la Universidad de Antioquia en el programa de psicología. Según él, para palpar el alma de las letras. Y a fe que lo logró, pues empezó a escribir poesía y consiguió ser leído. Muchos de sus versos fueron publicados en la revista Acuarimántima. Y varios de sus poemas ganadores de premios. Esa fue la puerta que le dio paso a la intelectualidad local. Y lo metió en el mundo del cine. En una atmósfera fílmica creada en Medellín por la Cinemateca El Subterráneo. Y movido por los comentarios que sobre el séptimo arte publicaba permanentemente Luis Alberto Álvarez. Padre claretiano, que popularmente era conocido como El Gordo Álvarez. En el 79, Pacholo y Farberoff hacen el primer festival de cine subterráneo, el Super 8. Entonces mucha gente, yo venía de la poesía, yo recuerdo que el maestro Gómez Viñez, que era un chileno, un gran músico que estaba en la Universidad de Antioquia, hizo La Casa Tomada de Cortázar. Otro amigo, Alfonso Ramírez, Alfonso Ramírez hizo también un corto. O sea, todo el mundo empezó a hacer sus primeras películas. Nadie sabía cine porque nadie había estudiado. Y en ese, en agosto del 79, llegamos todos al subterráneo y estaba el jurado, estaba Luis Alberto de Jurado, Luis Alberto Orlando Mora. Había, no recuerdo quién más, pero yo me gané ese primer premio de... Eso fue lo que como que me marcó. Yo hice Buscando Tréboles, una peliculita de niños ciegos que fui a hacer en el Instituto de Campo Valdés de Ciegos y Sordomudos. Entonces, no sé, estos tipos cuando me gané el premio y no sé por qué me dijeron al oído, me dijo Orlando Mora, me dijo, Víctor, el cine colombiano necesita un poeta y que no sé qué. Yo como que le creí. Al comienzo, Víctor hizo cine en Super 8 con historias nacidas de su vida escolar. Con una de ellas, Buscando Tréboles, ganó el concurso de cine Super 8 del subterráneo, su primer premio. El premio era como 25 mil pesos, que era mucha plata en el año 79. Entonces, con eso compré unos 12 rollos de Super 8. Y hice una peliculita que se llamó La lupa del fin del mundo, que era un cuéntico que ya había escrito sobre recuerdos del colegio. Cuando en la época del posible, de que el mundo se iba a acabar, cierto, con lo de los cohetes en Cuba y todo eso. Entonces, yo me acordé, hice una cosita que se llamó La lupa del fin del mundo. O sea, el fin del mundo como una lupa cuando uno ve realmente el mundo, pues ya a punto de terminarse el mundo. Nosotros estábamos aprendiendo las primeras letras del cine, era una pasión. Teníamos ahí nuestro profesor, que era Luis Alberto, y hablábamos de todo. Y él me ayudaba un poco. Es decir, yo estaba aprendiendo sinceramente cómo se narra, cómo son los planos, el plano medio, cómo un plano se transforma en otro plano, cómo un actor entra a cuadros, sale de cuadros. Cosas que, sinceramente, yo no sabía. Y que todo el mundo tiene en algún momento que aprender. Entre 1979 y 1985, Víctor Gaviria realizó cada año un corto o un largometraje. ¿Entonces qué? ¿Aquí nos vamos? Claro, estuve averiguando y la estación del ferrocarril está toda acabada. En 1982, hizo El vagón rojo, una película en la que tres muchachitos recorren una estación de trenes desvencijados. Muestra de un pasado que desapareció y que la crítica ve como el comienzo de ese tipo de personajes que Gaviria muestra en su obra como seres con una vida truncada por la ciudad. Personas sin futuro claro. La prolífica producción cinematográfica de Gaviria empieza a tener un gran obstáculo. La ausencia de buenos actores de cine. Pues lo que había en el medio era actores de teatro, quienes frente a la cámara lucían sobreactuados. Por eso comienza la búsqueda de actores naturales, lo que sería su gran éxito. Empecé como una búsqueda, porque es que no había actores, digamos, de cine en Medellín. Todos los que tenían talento y demás terminaban en Bogotá trabajando en televisión. No había forma de convencerlos a que volvieran. Pues no teníamos la plata para contratarlos. Sí, claro. en el que ellos vivan, para crear el mundo, el que se rodea. Otra parte de los editores crean su propio propio mundo. Los que crean su propio propio mundo son poétos. Estas viendo y también es Paisa. El trabajar con actores naturales metió a Víctor en un estilo de cine denominado social, donde los personajes son los dueños de la información, de la historia. Y como él mismo afirma, es que el actor natural siempre lleva su vida a cuestas. Claro, mi corazón no llore. En 1984, realiza La Vieja Guardia, una película inspirada en un cuento del escritor antioqueño Juan Diego Mejía. En ella, logra gran realismo. es la historia de varios jubilados aferrados a cosas y a lugares en los que quieren perpetuar su vida de ferrocarrileros. de la vida. Si no fuera por las olas trampas, la mata moriría un hombre. Si no fuera por las olas trampas, la mata moriría un hombre. Un día, me encontré con una compañera mía de psicología y me dijo que su abuelo era un jubilado del ferrocarril de Antioquia. Yo fui, lo conocí, Don Octavio. Y Don Octavio me presentó a otros jubilados del tren y entonces, cuando me encuentro con esos jubilados, me doy cuenta que existían unas personas que tenían información sobre las cosas que no estaban en los libros y entonces decidí que iba a trabajar con esos jubilados del tren. Entonces, empecé, como quien dice, a construir el concepto del actor natural y el concepto del actor natural ¿qué es? Es una persona que sabe de un mundo, que sabe de un universo. ¿Por qué no esperamos la máquina para que aterrase ese vagón y no tengamos nosotros que hacer tanto esfuerzo? Don Tique es el ya negro. ¿Pudió uno, dos viejos, no van a ser capaces de ustedes? Y yo, para que actuara bien, me di cuenta que había que no ponerlo a memorizar textos sino a improvisar. Entonces, ahí fue cuando empecé a ponerlos a improvisar. Como estos tipos sabían del ferrocarril inmediatamente tomaban de su memoria frases, episodios, nombres de personajes, circunstancias. Entonces, empezó a aparecer el actor natural. En 1984, Gaviria repite la fórmula de actores naturales en el mediometraje Los habitantes de la noche. que fue considerado por la crítica como uno de los mejor logrados en ese periodo del cine nacional, pues tiene un buen trabajo con los actores y buenos recursos visuales. Una obra premiada por Focine, la entidad encargada de apoyar el cine en Colombia. San Francisco no fue el de aquella famosa frase Caminante no hay camino, se hace camino. Habitante de la noche también fue un encuentro con un gran actor natural que era Alonso Arcila, Monsalvi, el habitante mayor, el habitante de la noche mayor. Hago habitantes de la noche en torno a su programa y obviamente voy donde él y le digo que actúe y claro que yo no le doy el guión sino que simplemente lo dejo improvisar. Voy descubriendo el concepto del actor natural que es la persona que tiene un conocimiento de una realidad, un conocimiento profundo porque no lo ha conocido por libros ni por haberle estudiado sino por haberlo vivido. Ya empezó por aquí el estriptease como dicen algunos, el estriptis con este calor que hace en esta cabina. Ahí está precisamente Recaredo y aquí su locutor 2645 con licencia para hablar, Alonso Arcila Monsalve. Resuelto el problema de los actores, Víctor se lanza a contar historias inéditas de la ciudad, de esa Medellín que era conocida nacional e internacionalmente por los magnicidios de los años 80 que eran financiados por el narcotráfico. En esos hechos siempre había un menor de edad involucrado, habitantes de las comunas, de los barrios populares. La mafia usaba a esos muchachos como máquinas de matar, aprovechados de la idea que ellos tenían, que matar podía ser un trabajo, que ser sicario los podía sacar de la pobreza. Era imposible hacer una película verdadera como Rodrigo D., una película de realidad social que no fuera con actores naturales. Cojo a Rodrigo D., que es la historia de un pelado que trata de suicidarse en un edificio del centro, y entonces empiezo, yo ya sé que es el actor natural, entonces obviamente empiezo a buscar a esos muchachos en las comunas, y voy citándolas por muchas maneras hasta que algún día van a la oficina, encuentro a esos muchachos, empiezan a conversarme en frente a cámara, a contarme su vida, y entonces empiezan a contarme Rodrigo D. No Futuro. Entonces fíjate que es una película que es casi como un documental, solo que no solamente me dan la información, no solamente me dan sus historias de vida, sino que yo después les pido a ellos que actúen en la película, y ahí es donde nace ese actor natural, social, que no solamente te está contando su vida, sino que te está contando la verdad de la ciudad. Métesela en ese cuello, pues. La película Rodrigo D. No Futuro fue la primera producción que puso en las pantallas, y en los oídos de los colombianos, y del mundo, el parlache. Esa jerga nacida en las comunas de Medellín, un lenguaje que hace parte del habla de todos, sin importar la clase social. Popularizó términos como desparchado, bandera, boletear, o casposo. Rodrigo D. No Futuro, a pesar de hacer parte de la selección oficial del Festival de Canes, desata una serie de críticas que señalaban a Víctor como un director de cine que daba una mala imagen de la ciudad, mostrando en sus películas la realidad. Entonces, debe parar la producción de esas películas y ocuparse de hacer documentales y seriados de televisión como los cuentos de Campo Valdés, Yo te tumbo, tú me tumbas, y Simón el Mago, que está basado en el cuento de Tomás Carrasquilla. Hasta que en 1995 aparece La Vendedora de Rosas, inspirada en La Vendedora de Cerillas, un cuento de Navidad de Hans Christian Andersen. Todo cuadra. La historia es muy parecida a la del cuento, solo que se desarrolla en medio de la violencia del Medellín de entonces. Mónica, venga. Yo no tengo nada, ya no se las escondí. Yo con esas historias que me contaban todos esos niños, pasé meses, digámoslos, reuniéndome con ellos, grabándoles, esas historias, yo las transcribíamos, íbamos haciendo un mamotreto de esas historias y con ese mamotreto, ese libro, íbamos construyendo un guión, que fue el guión de La Vendedora de Rosas. A cerrar hoy 24. Hoy yo paso 24 en la calle, porque estoy en la calle muy feliz. Esa es una de las películas más premiadas del cine colombiano y con la que Colombia participó de nuevo en la sección oficial del Festival de Cine de Canes. obtuvo también reconocimientos como mejor película en los festivales de cine de San Juan de Puerto Rico, Denver, Santa Cruz y Eslovaquia. Era algo así como el segundo capítulo del diálogo social iniciado con Rodrigo de No Futuro, una película sobre los niños de la calle que forman parte de una comunidad de familias excluidas. Estás viendo y también es paisa. El cine no aparta a Víctor del oficio de escribir y casi que a la par que produce películas publica libros, obras que él inexplicablemente califica con disminutivos. Sigo publicando, escribo, ¿qué te digo?, un libro que se llama El pulso del cartógrafo, cuando terminó Rodrigo D., cuando terminó La Vendedora publicó Los días del olvidadizo, también un libro de poemas, después cuando hago Sumas y Restas, que es también como una inmersión en el mundo del narcotráfico, publicó otro libro que se llama La mañana del tiempo. Siempre estoy publicando libros, pero cosas pequeñas realmente. Después de Rodrigo D., publiqué también El peladito que no duró nada, que es un libro, un librito, digámoslo, como una especie de novelita así periodística, que nace de la conversación con uno de los hermanos de los actores de Rodrigo D., que muere al año después de terminar la película. En 2016, Víctor Gaviria vuelve sobre la realidad social y graba La mujer del animal, una película con la que quiere mostrar que muchas mujeres en nuestro país son excluidas, que viven en condición de esclavas, sometidas por el machismo que las lleva a la cosificación. Una temática nada soportable en lo moral y en lo emocional. Una película difícil de ver. que no se ha hecho la vida de la mujer. No, eso a mí no me gusta. ¿Usted es lo que sea aborrachado? Ay, tan rico. Es la historia de una mujer que alguna vez haciendo un documental me encuentro en la calle y me la presentan y ella se presenta como la mujer del animal. Una mujer que en ese momento ella tenía como 52, 3 años, se presentó como la mujer del animal porque había sido, ella había sido raptada por un tipo, por un delincuente del popular que se llamaba Aníbal Ramírez y le decían el animal. Entonces ella me cuenta esa historia y yo no sé por qué, pues es la historia de una mujer que pasa 7 años, ella tendría 18 años hasta los 25, se la pasa, digamos, secuestrada por este man, cierto, delante de todo el mundo. Aparentemente era su mujer, aparentemente ella le tuvo unos hijos porque obviamente el hombre abusaba de ella constantemente. Entonces de ahí surge una familia que es la familia del animal, ella es la mujer del animal y a él lo matan en el 81 y cuando yo la conozco a ella han pasado ya muchos años, muchos años, 30 años, ponle tú, pero ella todavía sigue temiéndole a ese fantasma del animal. Ay, que no venís ahí, hable por lo de la pieza, me hagas que arma. Puta. Tío. ¿Qué fue? Una niña. Cuando me cuenta su historia está todo el tiempo mirando para los lados asustada, yo decido hacer esa película, me parece que es el momento como de señalar ese destino trágico de tantas mujeres de barrio y de tantas mujeres humildes que a nadie le importe que de pronto se encuentran, se crucen con un tipo, un bárbaro de estos, un animal. Mataron el animal. Mataron el animal. Mataron el animal. Mataron el animal. En su cabeza, siguen rondando temas para nuevas películas que como demonios lo persiguen a todas partes y que sueña algún día convertir en cine. La pandemia frenó la grabación de su próxima película y los inversionistas no esperaron, se retiraron. ¿Por qué no? Si las condiciones mejoran, Víctor tendrá que conquistar a nuevas personas para volver a armar un equipo que quiera trabajar en ese proyecto y apostarle a una nueva película con temática social. Voy a hacer una película que se llama Sosiego, que es la historia de una señora que yo conozco hace mucho tiempo. Yo trabajo en un cine de realidad que es muy, su dispositivo es muy sencillo. O sea, coloco unas personas de modelo, unas personas, en este caso esta señora que se llama Bernardita Correa, sus tres hijos y con ellos hablando, con ellos investigándolos, conversando, entrevistándolos. Otra vez la idea del actor natural como un narrador, con ellos, con esas entrevistas, construyo, digámoslo, pues un libreto, un guión y la idea es hacer una película en donde profundice totalmente, digamos, en esa cultura de barrio popular. Hola tío. ¿Cómo estás? Bien. Hablar de Víctor Gaviria es hablar del cine contemporáneo en nuestro país. Es larga la lista de premios nacionales e internacionales que ha tenido su trabajo. El manchete que está pasando. Y también es Paisa, el director, que se ha encargado de construir una historia grande dentro de la pequeña historia de nuestro cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!